Denuncias De igual forma hay un enorme cráter y los conductores de vehículos tienen que pasar en contravía para evitar caer en el bache y arruinar los vehículos. Más que todo los conductores de motocicletas se han visto más afectados y hasta se han registrado varios accidentes de tránsito. ¿Será que las autoridades o empleados de la alcaldía municipal que está como a dos cuadras no transitan por esa calle? En la colonia Nueva Santa Rosa calle Asunción urge de la reparación de un poste de madera del alumbrado público ya que se encuentra podrido y hasta inclinado. Es por el poste que ya días estamos denunciando que ya está caendo y no vienen y hasta incluso pidieron croques y todo eso se les llevó, se llevaron fotografías de cómo está el poste y nada. Y esto las fotografías desde el año pasado. Porque tu denuncia es importante y por ende se convierte en noticia. Cualquier molestia en tu barrio o colonia comunícate con nosotros al 9430-7274. Para HCH Noticias con la logística de Miguel Ordóñez. La edición de Danilo Rosado con las imágenes de Alejandro Irias les informó Jocelyn Flores. Denuncias. Denuncias.